Mi cañón se me dañó y cuando le dejé la cabina de la cabina, vinieron metidos policías, me dijeron que está dañado y me dijeron que se me acerquen que no me cañon daño a la vez, me dijeron que la cartera cometió mil pesos, pero eran tres motores de 70, de los CGDs. No, no, ellos me dijeron a mí que estaba dañado para ayudarme, pues la gravedad, porque están metidos policías y me dijeron que me llegan mis cañon daño a la vez.